Hola Roja, Julio 15, 2010. Malas noticias se acumulan. Ayer la Reserva General recortaba su proyección de crecimiento para lo que resta en el año y considera medidas adicionales de estímulo. La incertidumbre causada por la crisis de deuda europea, el incremento de la inflación y el restringido gasto de dos hogares llevaron a que la FED renovara su compromiso de mantener las tasas de interés cerca de cero, por un periodo prolongado, pero esta vez tiene esa conclusión que es más negativa que positiva. En Pabel, los parques se inclinan hacia las ventas, una jornada en la que se ha conocido una batería de referencias macroeconómicas de diversos ciclos que deja indecisos a los inversores y que se asemeja a una enorme ola de nida de rojo. Las dudas generadas en los últimos días sobre la desaceleración de la economía china sirven como otro lastre para el mercado. El nerviosismo para el sector financiero crece y provoca que sea el más castigado la que el Senado norteamericano se dispone a votar hoy. La conclusión del debate de la mayor reforma del sistema financiero en siete días. En términos generales, el proyecto de ley establece una mayor supervisión del gobierno que tendría más poder, por ejemplo, para liquidar empresas o para auditar sus cuentas. La ley también establece una mayor exigencia de capital para los bancos, revuelan las transacciones de los mercados derivados y limita los salarios de los banqueros, somete a una mayor control a las entidades de calificación de riesgo y establece la creación de una oficina de protección al consumidor. Quizás por ello el 2019 cae, cae a pesar de que hagan resultados mejores de lo previsto y no logra evitar que todo el split se vea arrastrado por la hora roja. La parte macroeconómica tampoco aporta algo para que las caídas se detengan, sino todo lo contrario. Entre ellas destacan las cifras semanales de solicitudes al subsidio por desempleo que bajaron el 29.000 hasta situarse en 429.000. También se conoció el índice de precios a la producción, que descendió en junio un 0.5%, frente al 0.1% esperado. Por su parte, el índice Empire State de Nueva York ha dado un resultado negativo, con un 5.08 puntos frente en julio a los 18 esperados. Semejante caída tuvo el Philadelphia Petzl Bar, que aumentó a 5.1% desde los 10 puntos estimados. El protagonismo que tenía reservado JP Morgan se diluyó tan rápido como un suspiro. El primer gran banco estadounidense en publicar sus resultados del segundo trimestre cae 1.6% en los primeros compases de la negociación, tras anunciar que en el parcial sus beneficios incrementaron un 76%, gracias a que tuvo que realizar menores previsiones por el deterioro de los créditos. En concreto, el banco ganó 4.800 millones de dólares o 1.09 dólares por acción, por encima de las previsiones de 74 centavos por título que manejaba el mercado. Esta mejora trimestral se le dio en otros motivos a la reducción de 1.500 millones de dólares en las reservas destinadas a hacer frente a créditos impagados, que compensaron los 550 millones de dólares que tuvo que pagar por las tasas que se aplican en el Reino Unido a los incentivos a directivos. En cambio, los ingresos trimestrales registraron una ley de caída del 2% respecto al segundo trimestre del 2009, mientras que los acumulados en la primera mitad del ejercicio subieron un 4% respecto al semestre del año pasado. Junto a estas cifras, llegan las cuentas de varios internacionales, que registraron en el segundo trimestre una ganancia de 119 millones de dólares frente a los 37 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Este aumento no es suficiente para impulsar la función por varios, que cede unos porcientos en la apertura de otro tipo. Ni siquiera Boeing se salva de la sangría de los parques. Abrió la sesión con una caída del 0.5%. Y es cierto, a pesar de que los analistas de Siribus han elevado su recomendación sobre la compañía aeroespacial hasta comprar desde la anterior demanda. Dentro de poco, la atención se centrará en las tecnológicas mientras el cierre de la sesión regular. El encargado de presentar sus cuentas trimestrales será Google. La compañía del buscador de Internet más usado del mundo aguarda estos resultados con un descenso de Google. Y por motivos distintos, Apple seguirá mostrando en la mente de Google. La empresa de la manzana convocó sorpresivamente a una conferencia de prensa para el viernes a las 10 horas local en sus oficinas centrales en Cupertino, California, en la que hablará sobre el iPhone 4. Mientras, la compañía continúa lidiando con las consecuencias de los problemas de recepción de su popular teléfono inteligencia. ¡Malas noticias! Y solo Google, solo Google podrá ser frente a una creciente ola. ¡Vengan!